Creo que hoy, siendo viernes, es un día que la verdad es que todos venimos con ganas a los directos Y creo que es un buen momento para iniciar una nueva serie Y es, Papi Gaby reacciona a la mejor canción de Bad Bunny, Anway AA, el artista que salga Vamos a empezar, ¿no? Vale, empezamos con Calladita y Zafaera A ver, es que Calladita es Bad Bunny solo Y Zafaera es un tema que pegó muy fuerte Pero lo único malo es que no pudimos disfrutarla en discoteca cuando salió También ha sido de loco Bla, 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 bla Es que aquí quien revienta son Joel y Randy y Nego Flow Hola, de verdad que es que parte, Zafaera Tío, pues Calladita me parece legendaria, ¿eh? Yo creo que si tuviéramos que ser justos, mejor canción de Bad Bunny es Calladita Porque en Zafaera, quienes parten para mí son Nego Flow y Joel y Randy Pero bueno, vas a escoger Zafaera Pero para mí, como tema de Benito, de Bad Bunny, cuidado Calladita, ¿eh? Calladita, de verdad que cuando salió este tema, todo estaba bien Siguiente, Desde el Corazón y Caro Cuando se mete en reggaetón es increíble, ¿eh? Como canción me parece más original, Desde el Corazón, ¿eh? Me pregunta por qué he visto Caro Tú no me crees, soy Caro Yo estoy como Durán, yo la cojo y voy para Laro Solamente soy feliz A ver, esta parte de Caro, durísima, ¿eh? Me quedo con Caro, la veo más elaborada Volando y yo he visto así Me quedo con Volando de Rimmel, la verdad Yo he visto así, está guapa Porque está guapa A ver, está bien, está bien el tema A mí la verdad que el álbum de Último Trip del Mundo me parece súper top La de Gracias o Amorfoda A ver, la de Gracias es preciosa Pero Amorfoda es histórica, bro No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Amorfodas históricas Te juro que me está acordando de la pared de vida del RPG Que locura Vale, ¿qué tenemos ahora? La Santa va y me fui A ver, es que son temas muy distintos Pero lo de la Santa Yo creo que va a ser de las finalistas, ¿eh? Joder, vaya pedace de álbum Y vaya pedace de himno, chavales Pedace de himno Siguiente Te mudaste y 25-8 Buah, ganará 25-8 porque es un palazo Pero te mudaste, me encanta Igual de Puma está el porro, ¿eh? Que ando mirando la foto Cuando chingamos De las mejores del álbum, ¿eh? Sin duda A ver, te va a quedar 25-8 Obviamente Porque, a ver Puedo competir con las demás Joder, chavales Vaya temón, niño Vaya temón Va a pulir pez por quien erre la difícil Buah Dios Locura, ni niño, ¿eh? Joder, este tema Este, este tema, tío Va, bro, la difícil 100%, hermanito 100% la difícil, ¿eh? Vale, Booker T Maldita pobreza Maldita pobreza es un temón Pero Booker T es durísima Me quedo con Booker T Safaera, caro Cogemos Safaera Volando Amorfora Me quedo con Amorfora La Santa 25-8 Me quedo con La Santa Y la difícil Y Booker T Me quedo Bueno, voy a escuchar Booker T Y se extinguieron Como los daño El suel Hasta que me apague Se apaga el suel Gua, chavales Está bien difícil esto, ¿eh? Está bien difícil Booker T me endemonia, ¿eh? Os voy a coger Booker T Me endemoniado, ¿eh? Mira que la difícil Me encanta, tío Pero creo que tiene Mejores reguetones Safaera Amorfoda Bah, Safaera, tío Safaera es que es completísima La Santa Booker T Y la Santa Y Safaera y la Santa Hostia puta Literalmente, Laura ¿Qué hará el conchetumare De Papi Gaby Que no contesta el WhatsApp? Seguro que está con otra Literalmente, Papi Gaby Cuatro horas después Sin contestar el WhatsApp Que yo te rompo toda Baja pa' casa Que yo te rompo toda Joder, es que es completísima, niño Es que es completísima, bro Es completísima, hermano Te votéis Zanbea, cabrón What, chavall? Zanbea, ala Cabrón, ya no te quedan malas Dios, chavall Dios, chavall Tío, hay que ser justos aquí Hermanito Y hay que ponerla Santa, tío No por nada Es que es verdad Que Safaera es muy completa Pero es que aquí Lo que voy a hacer Es coger Zanbea Zanbea, voy a coger Zanbea, tío ¿Cómo se borra esto, tío? Ahí va Hostia, que liada, chaval Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirve Ya no lo recicla Pero este voto es increíble Este voto es increíble, tío A ver, pero es que Como tema de Vapuni Es mejor la Santa Porque la Santa es Ala, 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 ala Ala, ala, ala Yo puedo decir Que tengo la reacción entera, eh Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me... ¡La presión! Tengo la p*** reacción, eh A Duckity, eh La canción es del Vapuni, eh Porque está subiendo en el canal de Vapuni Pero ojo, la empieza y el corte Duckity o... O no me conoce Rini, ¿sabes? Yo creo que lo tengo claro La verdad No miento que este es el mejor tema de reggaetón Que he visto en mi vida, eh Estos tres de mejores reggaetones de Vapuni Junto con esto Hermano, vaya chai bajada, tío ¿Y esto qué? Tío, yo me quedo con no me conoce, tío Pero vamos, como un campeón No lo conoce Y no me conoce Como un bebé maldita pobreza A ver, está bien maldita pobreza, eh A ver, me parece distinta Pero luego está como un bebé, eh Trato, trato Y queda en nada Peleamos otra vez A ver, lo bueno es que se nos ha quedado el Black Spice Con canciones más o menos antiguas Como un bebé Métela difícil Para romperla Zafaera Para romperla Está guapísima, tío Que guapas las trompetas esas, eh Rompe muy bien Benito en esta canción Pero me sigue pareciendo mejor Zafaera Calladita y Yonaguni Me quedo con Hostia, Yonaguni, tío ¿Cómo era Yonaguni? Aunque sé que no debo Eh, está bien, ¿no? Está bien Yonaguni está bien Pero me mola más calladita Vale, tenemos A tu merced y 120 Buah, a tu merced te más, eh Tío, las canciones y al último estudio del mundo Cuidado, eh Por ti me monto en el carro Y meto 120 Si me dices que quieres de frente Casi siempre coronamos Y mixto nunca perdemos La bebé es piquetúa Por eso fronteamos Ah, a tu merced mucho mejor Calladita Calladita se me va a poner ¿O no? Pero que le pasa calladita, tío Ahora La difícil y zafaela Siguiendo el criterio de antes Vamos a pillar la difícil Y aquí A tu merced calladita Buah, es que a tu merced Es un temón, eh Yo creo que es de las mejores de Benito, eh Vale A tu merced o calladita A ver, me parece más icónica calladita, eh Aunque a tu merced me guste mucho Pero me parece más icónica calladita Calladita la difícil Y llegamos a Pero es que Quedas tú No vives así Me matas Netflix Quedan un montón de temas De basburys, tío Que tienen que estar aquí, tío Y lo que a mí me mata Bro, es increíble, cabrón Buah Pa ti Faita este remix, chaval A veces escucha este remix alguna vez Serpientes de cacabeles Cabrón, hay niveles Puchi, puchi Tú me has visto en la tienda Cuando estaba en el trap Es que era una puta idea de olla, chaval Pa' acostumbrar Si a huelga no patea Me llegan a casa No se capea Solo modelos Como barea Te roncas, cabrón Y tú no vivas, ¿eh? Ando con unas valenciadas Que no se consiguen Estos cabrones Estos me oía Ni al lado Me siguen Bueno, y que en Bahuel Que también Hay un montón de temas aquí Que faltan de basburys, eh Pero un montón Eh, la difícil Calladita, calladita Venga, va a poner calladita Y gana no me conoce Pero faltan un montón de temas, tío Ponderme en los comentarios Que otro tema de basburys Os falta por aquí Porque faltan un montón Un montón de temas Y para vosotros ¿Cuál creéis que es el mejor tema De basburys? Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Un poco de este allanado Pero bueno Pa'alante, cabrón Chau Chau